Candela, 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 la vaina está que quema. Llamen a los bomberos porque la tipa está buena. Candela, Candela, la vaina está que quema. Llamen a los bomberos porque esa cintura bota fuego, na' más. Fuego, 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 fuego. Si tú la más rica que estás, echa pa' acá, no te vayas pa' allá. Que quiero comerme esa papa pa' allá. Cintura pa' aquí, cintura pa' allá. Con cara de perra, está desacatada. Una reina en la calle, nadie la pará. Salió del quirófano dando pará. Y mueve la cintura como Shakira. Chaki, 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 chaki. Con cara de perra, está desacatada. Chaki, 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 chaki. Cintura pa' aquí, cintura pa' allá. Chaki, 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 ch Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Es candela bajo el cielo, se derrite como hielo. Mami yo te traigo aquí la leche, pa' que comete un conflé de quielo. Yo soy una psicopata, ábreme las dos patas. Pa' yo meterte en el medio una pata. Como el alfa te pongo 4K, es la pose que le gusta pa' que le de por acá. Chaki, 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 chaki. Con cara de perra te desacata. Chaki, 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 chaki. Cintura pa' aquí, cintura pa' allá. Chaki, 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 chaki. Mueve la cintura como Chakira. Sí, ja, esluciente. Le estamos dando la vuelta al mundo. Hey, DJ Morocho, Sky Black. Dímelo Fragancia. Yo amo el Buda Sociedad, esto es una sociedad